Pues como veis, me ha tocado contra Wolfie, rival inglés en Fatal, y el torneo entero Así quedaría, por la parte izquierda del grupo tenemos a Mikel contra Pistol Petey, la verdad es que no le conozco Vamos a ver si Mikel tiene suerte, pero luego si gana Mikel se puede enfrentar a Bateson o a Julius Y ojo con Julius, que es un jugador muy muy bueno También tenemos a Pumus por ahí contra Kazui, y a Zoe va contra Spursito, Spursito veremos a ver si puede jugar Porque ahora estaba lesionado, ya sabéis que le han tenido que operar de la pierna, y bueno, está un poco jodido, vamos a ver si puede jugar En la parte derecha tenemos a Cacho contra Clutch, a Marshall, que es un rival fuerte, contra PeeFace, la verdad no sé quién es, no le conozco Ya nos tenéis a nosotros ahí contra Wolfie, si ganáramos nos enfrentaríamos al que gane de Tony MC contra Maverick Así que una parte derecha donde evitamos a Bateson, pero tenemos rivales bastante fuertes también Y nuestra plantilla, ¿cómo quedaría? Del último episodio rescatamos revulsivo a Sané If, que no está nada mal Junto a Mbappé de otros episodios, y luego los otros, es que bueno, Benzema normal, no sé si va a aportar mucho Mbappé y Sané, lo más potable Os di dos opciones en las votaciones, y una era Fabinho, de la Champions, ojo que se mejora Y Felaini Screen, que tiene 93 de ritmo, dos jugadores muy altos y muy tochos Y me habéis elegido a Kanté normal y a Pogba normal, una opción muy de octubre, ¿no? Kanté y... bueno, al final elegí vosotros, Faita le elegí vosotros Yo hubiera elegido, sinceramente, a Fabinho y a Felaini, me parece que tienen más presencia Son cartas especiales, están bastante chetaos, pero bueno, elegí vosotros, chicos Habéis elegido la mayoría, inmensa mayoría, a Pogba y a Kanté, que son cartas normales Que sí, que son buenos, pero que a mí tampoco me dicen nada Hubiéramos probado cartas especiales, que llamaban un poquito más la atención Pero bueno, elegí vosotros, Pogba y Kanté para ser los MCDs, De Bruyne MCO Y Cristiano, cuando empiece el partido, va arriba, ya sabéis que ya no estará así por tema de química ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar la plantilla en FUT Champions ¿Recordáis mi primera derrota de este FUT Champions como fue, no? Es que mira, tío, esto es denunciable, eh Que todos los partidos sean lo mismo, es denunciable ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Llevamos un tiro al descanso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por qué! ¡Siempre! Un poco de juice Un poco de juice, pues sí, bastante Chicos, no podéis hablar, está en un momento muy delicado Bueno, pues después de esta primera y única derrota Vamos a practicar, vamos a entrenar con nuestro equipo de FUT Champions Contra un rival de Jean Rojo La gente le toca a los rojos increíbles Rijkaard y Campbell Prime Y arriba los tres moladitos Bueno, Alisson Alisson es un portero que no he probado en todo el FIFA Pero que parece ¡Hapita penalti, chicos! ¡Hapita penalti! No hace falta poner menos 30.000 monedas Porque el equipo ya está terminado Estamos entrenando con él Pero si este juego me quisea un poquito Pues no, no, yo no sé Luego a mí no me pitan los penaltis que son claros, tío Vale, pasa por debajo de las piernas ¡Tío, qué pasa! Quería a Fellaini y a Fabinho, chicos Yo creo que nos iban a dar mucha presencia en el centro del campo Fabinho que este año está súper chetado encima de la Champions Y le habéis hecho todo el vacío Vaya tiro ¡Ay, Salah en verde! ¿Cómo iba eso? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga ya, venga ya! ¡Pero cómo puede cogerla y tirar si tengo yo el balón! Vaya partidito llevo, ¿eh? Vaya primera parte de mierda he hecho, chicos No hay excusa Este juego tiene algo en contra mía, chicos ¿Veis ese rechace? ¿Cómo le va a él? Penalti ¿Veis, chicos? ¿Qué os digo? ¿Qué os digo, tío? Este parecía más claro que el que he hecho yo Que yo lo he hecho sin querer Pero, tío, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Si es que se la llevan todo, tío Si es que se lo llevan todo mis rivales, tío Es que se lo llevan todo, macho ¡Y eso sí! ¡Y era igual que lo de antes! ¡Era igual que lo que me ha hecho Campbell, tío! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Hostia, vamos! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Hola! También finishing en verde Se me fue fuera con Hazard ¡Qué pena! No puede ser eso, tío Chicos, no puede ser eso siempre No puede ser eso siempre, tío Bueno, al final no ha... Pero ¿veis cómo se la llevan, tío? Todos los rebotes siempre Se la he quitado, tío ¿Por qué siguen igual? Los jugadores llevándosela ¿Por qué coño? ¿Qué pasa es ese, tío? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, chicos? ¡Encanté! ¡Venga! ¿Otro rebote? Pero bueno, tío Pero bueno, tío ¡Pita algo ya! ¡Falta mía, tío! ¿Qué pasa? ¡Vamos, hostie! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡En amarillo, tío! ¡Claro! ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Al palo! ¡Chicos! ¡Por favor, basta de palos! ¿Qué hace, tío? ¡Yo no quería tirar! ¿Cuándo le he dado yo a tirar desde ahí? ¡Rebote! ¡Es que yo no lo entiendo, tío! ¡Todo va para él! ¡Está acanté! ¡Si es que está acanté! ¡Si es que está acanté al primer palo! ¿Por qué está acanté al primer palo? ¡Vale! ¡Ah! ¡Pita ya, árbitro! ¡Pita ya, árbitro! ¡Pita ya, árbitro! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! Dentro de lo mal que estoy jugando, chicos No se ha marcado un gol de penalti Que ha hecho la máquina Hemos tenido esta última del palo La de Hazard ¡Venga! ¡Uy, cómo iba! ¡Otro de un verde, chicos! ¡Qué pena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bonoso! ¡Bonoso! ¡Fuera de juego, chicos! Y aquí Tenemos a Kylian Vamos a hacer la de Hazard Es que Hazard es muy bueno Entonces, prefiero dejar a Sané En Mbappé por bandas Y dejar a Hazard titular A Cristiano Totti No le íbamos a cambiar igualmente Pero a nuestro Feita No se le puede cambiar Pues he visto gol, chicos ¡Qué pena! Bueno, Sané No vuelves a tirar ya Con la derecha Madre mía ¡Qué vergüenza! Pero vamos Pero vamos a ¡Pero mete el pie! ¡Coño! ¿No lo veis? ¿Qué tal el rebote Van pa' él, tronco? ¿Dónde voy? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Gol! ¡Mamando! ¡Mamando! ¡Hostia! ¡Un rebote a favor, tío! ¿Pero cómo le ha tirado al palo Desde ahí, Sané? ¡Dios mío! ¡Qué partido, chicos! ¡Estoy jugando fatal! ¡Estoy jugando fatal! ¿Vale? Estoy llorando mucho Pero tengo que reconocer Que estoy jugando horrible ¿Pero cómo puedo tirar al palo Desde ahí? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Buah! ¡Venga, vamos! ¡Kick of Leeds, saque de centro y gol, chicos! Un gol de penalti y un saque de centro Es que no se puede hacer nada contra eso, de verdad Ea, cuando queráis lo arregláis Cuando queráis lo saque de centro y pa' dentro ¡Venga, tomad por culo! ¡Qué bueno! ¡Qué pase atrás le hemos dado a Hazard, chicos! ¡Qué burrada el pase atrás! Ahora hay que mantenerse con calma En el saque de centro del rival ¡Qué pase atrás con el bicho! Quería haberle dado de tacón Hubiera quedado más bonito En vez de tirar, chicos La pase atrás y pangolazo ¡Buah! Por todas las jugadas, vamos Hay que aguantar el saque de centro, eh A ver si lo podemos aguantar de alguna manera ¿Ves? Es que los jugadores como que... ¡Mira, mira! ¡Se va para adelante el solo! ¡Madre mía! ¡El Kiko Vlitches! ¡Hagan algo, eh! ¡Yo no hago eso! Para defender El tiempo está cumplido ya, eh Un minuto de tiempo cumplido, tío ¡Pita ya! Un minuto del tiempo cumplido Sí, con Campbell vas a marcar Con el gordo ese A tomar por culo ¡Madre mía! ¡Qué partido, chicos! Para probar mi plantilla de Fatal definitiva Va a ser muy difícil ganar Mario jugando así Jugando así no gano Fatal Pues eso, jugamos contra Wolfie Y... Y para probar la plantilla No han sido las mejores sensaciones He jugado muy mal, chicos Sí que me siguen pasando mierdas de Penaltis que no hago Kick of Leeds, demás Tiros al palo, al lado de la portería Pero hemos ganado, menos mal Vamos a despedir con algún caminante, ¿no? De los sobres estos Quedando por uno Última y tengo 40 Despedimos con caminante Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros al canal Para no perderos Fatal Dejar vuestro me gusta Muchos me gusta Que sé que esta serie os encanta Pues nada Pues nada, este no va a ser ¡Bien! Despedimos el vídeo, chicos Vamos a ver qué sale Un increíble Iniesta ¡Bien! Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, chicos Y esta semana Entre semana tendremos la primera eliminatoria de Fatal Vamos con todo Vamos con todo Bueno, no está mal Un Ife, un Fabinho, un Felipe Anderson Como pese a ver ¿Qué pasa si no se tarda? ¡C Giuseppe板, Danny! ¿Qué pasa si no se trebra? ¿Cuáles me gustan? ¿Por qué esıyor? Fuerz